Hablamos del caso en particular relacionado con las masacres de Zincata y Sacaba. Se ha previsto la declaración de la denunciada, la señora Janine Áñez, para el día de mañana, que se va a tomar por medidas de bioseguridad y de traslado en el penal de Miraflores. Se van a desplazar dos fiscales superiores, van a tener ahí a la mano el cuaderno de investigación y mi persona, desde la sede de la Fiscalía General, va a llevar adelante el cuestionario correspondiente a la señora Janine Áñez sobre los hechos contenidos en la proposición acusatoria. Va a ser de la misma manera que se ha llevado adelante en las anteriores ocasiones en las proposiciones acusatorias. Mi persona, en la sede de la Fiscalía General, a través del sistema vía Zoom, va a tomar la declaración de la señora Janine Áñez sobre hechos cometidos el 2019 en noviembre en Zincata y en Sacaba. Y continuamos con más información y le comentamos que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.